No me devalen mis suspiros, no sé Si esto de amor se ha pagado tan solo son palabras Tal vez, ya no me quede perdido en mi piel No me devalen mis suspiros, no sé Si esto de amor se ha pagado tan solo son palabras Si sé que en lo profundo de mi alma vives tú Y que no hay nadie que te aparte, yo no he Que por la sangre de mi vena va tu vida Y sé que te olvides y de fuertes a mi amor Aunque no siento los motivos ni por qué No me devalen mis suspiros, no me devalen mis suspiros Sin tu vida No me devalen mis suspiros No me devalen mis suspiros Sin tu vida Te adoramos a ti, Jesús Tú eres grande, Padre Que vamos a adorarte a ti, Jesús Ay, qué bueno Y te ante tu lover Como la espada de dos filhos, quizá Nuestros valores han cambiado La reacción Se ha vuelto a másall Una mano Y nos ha repetido Como la espada de dos filhos, quizá Aunque en un tiempo lo matí, yo no lo creí Lo perdiendo es que me muero sin tu vida Sin tu vida Me muero sin tu vida Levanta tus manos a la vez Cuando se me adora la gente Tu pasión eres adorante Contempla en tu nejista Mi ilusión es adentrarme Contigo en la intimidad Y de la mano en el mar Cantando que me aguanta tu Componiendo canciones Y con acordes que me ven Lo voy a De que eres amigable Eres igualable Eres igualable Eres igualable El deseo de mi alma Te ha costado Se sabe Cuantos levantan su mano Te adoramos 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 Tus manos Te adoramos Te adoramos Y mi mayor redado Poder decir que nunca hubieras abandonado Poder cantar Adiós de suerte santo Poder gritar y que nunca hubieras abandonado Poder cantar Adiós de suerte santo Poder gritar y que nunca hubieras abandonado Adiós de suerte santo Poder cantar Adiós de suerte santo 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 Y callan las palabras, solo quedas tú, porque la razón se mueve y viene el jable de ti su amor. Solo quedas tú, cuando quitan mi alegría y me dejaron la tristeza. Solo quedas tú, cuando faltan amistad a los amigos y el calor de la familia. Solo quedas tú. Que me falta lo que sea, pero no faltes tú. Aunque no sea contigo, pero no faltes tú. Que me falta lo que sea, pero no faltes tú. Aunque no sea contigo, pero no faltes tú. Aunque no sea contigo, pero no faltes tú. ¿Cuánto le tiene? ¿Cuánto le tiene? No sé si han escuchado las tropas. Pero quiero que pongas atención. Aleluya. Cuando caducan las caricias y callan las palabras, solo quedas tú. Cuando la razón se mueve y viene el favoritismo, solo quedas tú. Cuando quitan mi alegría y alegría y alegría y alegría y la tristeza, solo quedas tú. Cuando faltan amistad a los amigos y el calor de la familia, solo quedas tú. Que me falta lo que sea, pero no faltes tú. Aunque no sea contigo, pero no faltes tú. Aunque sea miseria, pero no faltes tú. ¡Adiós! Esperamos a que llegue el momento para bailar, para bailar. ¡Alguien! ¡Alguien! Adiós. ¡Alguien! 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 ¡No! ¡Alguien! ¡Señor mire! ¡Alguien! 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 ... ¡Alguien! Da un aplauso al Señor que llegó a 30 de su casa! ¡Yo quiero gratis! ¡Completis a tus lugares! Gracias.